¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Buenos días, yo soy René y gracias por suscribirse a nuestro canal antes de que se me olvide porque al final siempre se me olvida y por seguir este nuevo proyecto, este vlog nuevo que estamos haciendo que se llama La Charchina y hoy vamos a reseñar un evento de autos, el evento se llama Gelaguetza Car Fest, es un evento multimarca que hacen aquí en Oaxaca y de los que yo he visitado ha sido de los que tienen el mejor nivel en autos y también que tienen la mayor variedad, vamos a ver que nos encontramos, estoy muy cerca de llegar ya al lugar de la reunión, como les digo es un evento multimarca, entonces ya saben que en este programa y en este canal estoy tratando de ser inclusivo con los contenidos, no nos vamos por una marca nada más o por un estilo, estamos tratando de entender a todos como viven el ambiente automovilístico, como viven su pasión, como arreglan sus autos, entonces pues vamos a mostrarles de todo, la verdad no se si vaya a ser corto o largo el video, a lo mejor lo dividimos en dos episodios porque voy a tratar de mostrarles a mayor detalle los autos y la variedad que hay, entonces estoy a punto de llegar, ahorita nos vemos por allá adentro y les empiezo a platicar que hacemos. Bueno y de entrada ya vamos viendo bochos y el que me está llamando la atención es este, es tal vez puede ser un 69, pero lo que me gusta, todavía no está restaurado por lo que se ve y precisamente eso es de lo que me resulta más atractivo, porque a mi como me encantan los autos que no han sido tocados, si ustedes pueden alcanzar a ver el interior, está el interior original todavía, igual las tapas de las puertas, el volante que es de las primeras cosas que le cambian a los autos, entonces este aunque ya trae rines unos, no se si sean originales sempi o réplicas sempi de 5 brazos, pero es prácticamente un resto custom, sin resto porque no ha sido restaurado, les digo que parece que no está muy manoseado, entonces me gusta, este es el estilo que me gusta, aquí tenemos junto a otro ya más reciente, es ochentero, con calcomanía de Ruffing, este es otro estilo diferente con unos rines Riviera, pero apenas estamos entrando así que vamos a ver que encontramos, se ve bastante concurrencia en cuanto a autos y de todas las marcas, incluso hasta alguna sorpresita que les voy a mostrar ahorita que acabo de ver, bastante curiosa, este ya lo habíamos visto en un evento anterior que les presenté ya en video, está muy bonito la verdad, y siguen llegando muchos autos, vamos a esperar a que estén un poco más acomodados y se los seguimos mostrando, y no puedo negar la cruz de mi parroquia, así que, clásicos, no es un muscle car como tal, porque este era un auto más familiar, es un Maverick 4 puertas, pero es de la mera época de los muscle cars, motor 302 debe tener yo supongo, si un 302 con carburador de dos gargantas, impecable el motor, no sé si alcanzan a ver, ahí está, motor Ford 302, es un motor más o menos con unos 170 caballos, pero está impecable, la hojalatería de este auto está muy bien, está muy bien cuidado, incluso no estoy tan seguro que sea restaurado como tal vez nada más un baño de pintura, el interior también está, está muy bien, no sé si se alcanza a ver por la sombra, creo que sí, su volante, su tablero está impecable, los asientos también, no sé, deben ser vinil, no creo que sea piel negra, pero está muy bonito, el oval Windows 57 de Rosalie, también nos lo volvemos a encontrar aquí, ya es un viejo conocido y ese se los mostraré más a detalle más adelante, y modificados también hay, tenemos esta Brasilia, me imagino que entra en el estilo RAT, ajá, sí, recortada del toldo, está hecha convertible en lámina oxidada y me parece que a estas les ponen un recubrimiento para que no se sigan picando, creo que ahí se alcanza a ver el brillo, no sé, ahí entra ya la polémica de los que les gustan restaurados, a los que les gusta el estilo RAT, como les digo, aquí no hacemos juicios, aquí solamente les presentamos los diferentes estilos de autos, una Chevrolet C10, estas camionetas, eran de trabajo, me imagino que debe traer un motor menos de 305 pulgadas cúbicas, es un V8 eso sí, pero no sé, como en estos ya casi cambiaron siempre los motores, ya se puede tener un 305, puede tener un, no sé, un 350, está muy bonito también el interior, casi casi intocado, rines de 22 pulgadas, y ni así llenan hasta salpicaderas que tienen inmensas, está muy bonito, y vean el detalle en la caja, en madera barnizada, aquí sí ya daría pena meterle cualquier cosa de carga, y para mis amigos de Volkswagen, un Jetta, que normalmente le llaman MK2, la generación 1 sería el Atlantic, esta es la segunda generación de autos Jetta, está muy bonito, en un color muy particular, casi nunca los vemos así, casi siempre los vemos en colores metálicos o pinturas muy elaboradas, este está impecable el interior, está muy bonito, debe ser forrado en piel, me imagino, suspensión de aire, aquí se puede ver el compresor y el tanque, y sí, está a ras de suelo, incluye unos rines que todavía van muy de acuerdo al estilo de la época, el rim 15, como se usaba en los 90's. Yo no soy precisamente el más conocedor en autos Volkswagen enfriados por agua, pero tenemos este Caribe GL, ya hecho más deportivo, no es un GTI, es un GL nada más modificado, pero está también muy bien arreglado, trae rines 16 ya, y el motor, si lo alcanzan a apreciar, prácticamente puedes comer en él, está impecable. Y uno no puede negar su origen, así que aquí está la combi, una combi single cab, debe ser por los cuartos, no sé si el tipo de defensa sea original, pero debe ser P50 todavía, motor con doble carburador, como podemos ver, está poderosa, muy bajita, tal vez tenga suspensión de aire o está rebajada, no está, parece ser que su pintura es todavía la original, o algún segundo baño, estaba en ese mismo azul, era su color original, nada más está pulida, muy pulida, todavía conserva detalles de óxido, que a muchos les podría parecer que, que no les agrade eso, pero para mí es algo, que se conserva y me gusta, ya saben que a mí me gusta un poco el óxido, me encanta, me encanta el estilo, y ahí se las tengo. y el famoso MK1, Jetta 1 Atlantic, Atlantic en México, Jetta 1 en las demás partes del mundo, de estos ya también, aunque eran muy comunes hace unos años, ahora es muy difícil encontrarlo, en buenas condiciones, como este, está derechito, y las modificaciones, otra cosa que siempre causa también polémica, pero yo soy de la idea, que cada quien su carro, y le hace lo que quiere, en este caso vemos, un bocho con, cuartas alas de gaviota, son hechas en casa, se nota, pero, yo creo que, muchos de estos autos, ya estarían a lo mejor en deshuesadero, si no es porque la gente, les da un poquito de, de cariño, les dedica tiempo, y, pues a fin de cuentas, el que tiene que disfrutarlo, eres tú, el que lo maneja. Y el tuning, no es una categoría, un estilo que yo sepa, especialmente, hay muchas cosas, que no entiendo, otras que me gustan, otras que no me gustan, algún día les contaré, de mi pasado tuner, pero a fin de cuentas, pues son autos, que les dedican tiempo, que les dedican cariño, y que les ponen su propio estilo, aquí vemos, un Seat, un Chevy, en el que, se ve que tiene un trabajo, muy cuidado de pintura, de modificaciones, como las puertas, que se abren hacia arriba, el interior también, nunca te imaginarías, que es un Chevy, por lo regular, el estilo tuning, también siempre va muy pegado, al car audio, entonces, ahí tienen, una inversión considerable, los dueños. y nuestra Vena Mopar, no nos deja, un Dart, debe ser, 72, más o menos, déjenme ver el frente, 74, tal vez, una pintura, muy llamativa, en color verde, metálico, todavía trae su motor, 6 en línea, es un motor, pequeño para la época, para ahora, es un motorazo, está muy bonito, está bien cuidado, sus interiores, también, ya son rehechos, pero son, muy al estilo, de los originales, está muy limpio, muy limpio el trabajo, ese si me gustaría, escucharlo al rato, encendido, me gusta el motor, de esos, 6 en línea, y este es otro estilo, que se ha puesto de moda, últimamente, o al menos, yo lo descubrí, últimamente, en el que incorporan, en autos más modernos, detalles de, de modelos más viejos, no, por ejemplo, este trae, rines placasero, con tapones de, de auto clásico, ahí, ahí nos estamos viendo, reflejados, son tapones de Volkswagen, antiguo, o al menos, es el modelo, el estilo, en un Golf, más reciente, crossover, entre marcas, porque, esta es una camionetita, Chevrolet, pero ya con, con rines de Porsche, la verdad, le quedan bastante bien, y les digo, que este es un evento, multimarca, y vean lo que nos encontramos, todo el mundo, tiene derecho, a expresarse, con la modificación, sus autos, si es un mototaxi, también, entonces, también se dieron cita, en este evento, multimarca, los conductores de mototaxis, muy, muy elaboradas, sus modificaciones, y de lo que me gusta, en este evento, son las hamburguesas, por eso ya, ya hace hambre, vamos a comer, en una de las hamburguesas, de mi cuate, Rasta Burgers, vean nada más, el tamaño de esta hamburguesa, y así saben, también están muy ricas, y también encontramos, los que son, los verdaderos, car shows, este auto está restaurado, de un nivel, impresionante, es un volkswagen, 1963, eso parece, pero está, como nuevo, incluso, está mejor que nuevo, porque varios detalles, no los traían, los volkswagens, originales, recordemos, que el volkswagen, era un auto, económico, era un auto, para, el grueso, de la población, entonces, no traía tantos detalles, de lujo, originalmente, y aquí se le han incorporado, detalles, como las caras blancas, como la canastilla, como los estribos, en color blanco, por ejemplo, muchos detalles, que son, de modelos, un poco más de lujo, pero que aquí, hacen que, que suba, mucho la vista, de este auto, se ve, increíble, parece que es nuevo, este podría ser, un verdadero viaje, en el tiempo, para los que no supieron, y no vivieron, los volkswagens, en su época original, este puede ser, un motor, no estoy seguro, si es 1500, o ya trae un 1600, ahora, ya trae encendido, electrónico, entonces, pero está, a la vista, es un motor, que parece muy original, y este video, y este video, seguramente, tendrá que dividirse, en dos o más partes, porque la cantidad, de autos, es muy grande, así que no te pierdas, el siguiente episodio, y suscríbete, a nuestro canal, no te pierdas, Rana Chilanga, es el canal en YouTube, y nuestro programa, La Charchina, Y de lo que nos encontramos, por aquí, es una combi Bonanza, 1981, es la versión, mexicana, de la Westfana, esa es la mía, lo que pasa, es que, la lavé, y luego, no la reconozco, y luego,